Y vamos a ir al otro punto que fue abierto temporalmente este domingo en la frontera ubicada en el extremo este de Colombia. Daniel Martínez tiene a esta hora el reporte. Daniel. Aunque estas vallas instaladas por el gobierno venezolano no fueron retiradas, desde tempranas horas vienen transitando ciudadanos venezolanos por el puente internacional José Antonio Páez para llegar hasta la ciudad de Arauca a conseguir alimentos. Esta actividad se da luego que el gobierno de Venezuela autorizara por segunda vez la apertura de un corredor humanitario para que los venezolanos se abastezcan de los productos de primera necesidad ante la crisis que se vive en ese país. Venezuela la escasez de comida como tal desde que cerraron la frontera no han tenido como humillado aquí en Venezuela, pero que estamos subiendo por la frontera y gracias al gobernador de Arauca por permitir el paso y llegar a un acuerdo aquí con la frontera. Aquí en Arauca hay una preocupación y es que debido al paro camioneros son pocos los productos que se consiguen en los supermercados y tiendas. Con la llegada de los venezolanos el desabastecimiento de verduras y demás artículos de la canasta familiar aumentaría. Este es un informe de Daniel Martínez para NTN24. Sigan ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.